bueno bueno adictivo vamos que pedo ahí está empezando si ya estoy en el nuevo modo como es la primera vez que jugó este modo como recién este puro hecho recién instale esta actualización la instale el día de ayer pero no jugué vamos que yo ya he jugado un poquito ya tengo un poquito de práctica que al último hay un jefe o que es el más complicado de todos luego comienzan a venir una oleada que es re complicada a matar mira aquí en esta caja puede llenar las municiones cuando se te acaben y por cierto se pican de mi nueva skin me la conseguí recién hoy hace como unas horas como unas tres o cuatro horas creo que me la conseguí o el hecho vamos ahí en el inicio ya le había explicado cómo me la conseguí y todo si lo bajan en el cuerpo se vuelven a parar pero si le das en la cabeza ya no se vuelven a parar no así creo no sé si hayas que puedes poner automático que sólo tuvo puntas y solito se dispara arriba a la izquierda te dicen acá vienen acá vienen esos gordos esos gordos cuidado esos gordos votan con un gas un humo y si te pones ahí te matan vaya acá atrás cuidado con eso el de hacha hacen daño toma 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 lo bueno que es partida más o menos rápida que no demoran más de unos 10 o 7 minutos o máximo ya 8 así poniendo la exageración porque son bastante rápidas y entretenidas a me va a me va a echar tomas 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 muerto un resucisión y por cierto vayasen a suscribir el canal de adictivo que vamos a empezar a subir una serie que va a quedar muy épica no sé si en mi canal va a estar el primer capítulo de esa serie sí 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 ya la hemos grabado pero falta en edición y todo eso y mientras se sube todo falta falta de hecho hace unos minutos no más que vamos a grabar el episodio así que bueno pues espero de que se vayan a suscribir a mi canal y que les guste abajo en la descripción les estará dejando el link de su canal para que salgan a suscribir y así vean los hoy los capítulos sin que se sin que se salte ninguno que vean los capítulos en mi canal y en el de él porque van a estar un capítulo en cada canal así que vayan y suscríbanse hoy no ha recargado tu arma mira aquí se recarga hay recarga en esa en esa casa de allí donde estaba yo con chale me están dando los zombies votan este botiquines para que te cures yo no sé qué tan tan mala suerte tengo con este traje gratis que gasté sin exagerar casi 40 mil de oro me estoy haciendo el chaleco a nivel 2 y no me no me no me lo dieron tú no puedes venir a coger el chaleco aquí ay loco mátalo ay un gas toma 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 que no puedo moverme que me han cogido ahí me quisieron violar ahhh aquí 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 hay que hay hartísimo me salgo por aquí hay un men que tira algo esto sí sí necesito déjeme en paz ay que muero que muero que muero que muero que muero que muero me he salvado por un poquito aquí estás tú que vas a morir apártate vente acá y ayúdame ayúdame que me muero muévete loco me quedé sin armas sin balas me muevo me voy a coger rapidito balas por aquí ojalá que no me venga nadie cojo como jugar balas lo malo es que en este modo no se puede correr si si solo te puedes moverse no si te puedes correr como si no que capaz te enseñaste el otro juego es que me me enseñé a a será que lo digo dilo 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 me enseñé al juego de la serie que es die after tomorrow life after como sea que la quieran llamar y por eso pues allá este solo con el que te mueves directamente corres porque solo le haces para adelante es como si fuera un puff a sí mismo a a a a eso y por eso pero muere cuidado 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 zona roja zona roja ayuda brinco por aquí le salto por encima y le ayuda a mi compañero listo acá atrás hartísimos hay hartísimos aquí como ah salta brinca muere 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 doy puro headshot muere 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 brinca mueran tú también ah que me persiguen me estoy quedando sin munición ah no me voy a quedar sin municiones ¿qué tal la llevas? yo aquí yo soy un o un headshot muere puro headshot loco ah aquí está ayúdame 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 me quedo sin munición recojo munición Toma headshot, headshot Mueran ya Ahora llega el jefe Llega el jefe Pero si es el ganjero Ah no, es el jardinero Cuidado Me dejó uno de vida Ahí te resucitas En 15 segundos 14, 13, 11, 10, 9 Wow Y resucitas en el mismo lugar donde estabas Loco, espero que no me mates No, no Está complicado Ah, no, no, no Me mató mi sotas a asustar Ahora me tengo que esperar 15 segundos para revivir ¿Qué tal la llevas tú? Yo aquí ya, ahorita sí ya la estoy manejando mejor Oh, me está costando He ido al tiempo sin jugar el free Y ya me costaba ya Me cuesta, me cuesta Te veo ahí Oh, pues muere la cámara ¡Muere perro! ¡Muere! Cabeza, 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 cabeza ¡No! Concha tu manga ¿Otra vez? No, no me mató Pero me dio Cuidate Dios, ¿sí ves? Te mata, te mata Cúrate, 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 cúrate Concha tu madre Cúrame, cúrame, loco Te estamos cubriendo Si no es que es aleatoriamente que coge a uno Me gusta, me gusta ¡Ay! Cuidado, cuidado Oye, 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 oye Cuidado con la zona roja ¡Uf! Si salta le das hechos No es necesario saltar Concha ¡Ah! ¡Uy! Me mató Me mató Ya muere, ya muere el jefe Ya muere, ya muere Ya muere, ya falta poquito Creo que, creo que antes de que resucite Ya lo van a matar ¡Ay, casi! Creo que antes que lo resucite Lo van a matar No, 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 no Por favor, no me digas eso No me digas eso No lo maten Déjeme resucitar ¡Ah! Le queda otra vida Le queda la otra vida, serio ¡Ah! ¿Tiene otra vida? Sí, sí, sí Esa vida de ahí Arriba se le ve la vida del jefe ¡Ah! Esa rojita Sí Yo pensaba que ya había muerto ¡Oh! Dios mío Esa la evolución La segunda fase ¡Ah! Esa es la segunda fase ¡Ah! ¿Pero por qué él se lo va a seguir a mí? Es que si la sigue Cuando te cojas a uno No lo suelta Hasta que termine ese poder ¿Sí me entiendes? ¡Ah! 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 ¿Ganamos? ¿Ganamos? Ganamos perfecto Yo con la espada Pues nada chavales Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y nos vemos en la próxima Suscríbanse como canal Chao 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 No sé si me hubiera entendido Ahí